Como un ultralink de maquino es liberar al mundo de Maxfield Y del vendedor de hot dogs que tramo mostazas sobre mi Necesito el lacer para tomar muestras de industrias transhumanas Y liberar al mundo de esa basura tóxica llamada humanidad Este ultralink esta desquiciado Yo voy pececin, te salvaré Mi nombre es Steve y el es mi humano Max Yo soy el alien que sabe como controlarlo Y nos preparamos para la mayor de las batallas Juntos somos Maxfield Relación tóxica No lo entiendo Esto era un simple laboratorio geológico Y sin tecnología avanzada que robar Entonces que buscaba Toxon Es lo que venimos a averiguar Tu establece un perímetro Tu establece un perímetro alrededor de este perímetro Y tu tráeme mas jugo Este sabe asqueroso No hay nada que ver aqui A ver todos Necesito que resuelvan este caso en el momento en el que Recobre la conciencia Recobre la conciencia Recobre la conciencia Allá voy pececin Si Plastec toca una zona de tus escamas Lo haré pagar Oye Apaga eso Tio Estaba a punto de descifrar los datos de la Turbo Estrella ¿En serio? Bueno no Pero si pudiéramos descifrarlo Estoy seguro de que resolveríamos muchas dudas Y lo haremos Max Pero ahora solo será noche de chicos Pizza Botones de botanas Horas de películas policiacas malas Y lo mejor de todo ¿Tienes idea de como va a sonar arma mortal Turbo 4 en estos monstruos?